¿Qué es lo que hemos tenido en el último fin de semana? ¿Qué es lo que hemos tenido en el último fin de semana? Hemos seguido los controles en zonas de ocio para verificar el cumplimiento de las normas de cierre. También intervenimos en un robo que voy a destacar porque es singular, un robo que se produjo en el interior de un supermercado de Novelda donde una ciudadana, una señora mayor de nacionalidad alemana de 88 años, sufrió un hurto al descuido en el mismo interior del supermercado. Tuvo que ser asistida por la policía local. Esta persona es mayor, no hablaba nada de castellano. Al parecer vivía sola en una pedanía de la Romana y ante este desamparo la policía local tomó inmediatamente cartas en el asulto. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento de la Romana y quedamos a medio camino de Novelda de la Romana. La patrulla acompañó a esta señora mayor, la tranquilizamos en la medida de lo posible y le dimos todo el soporte y toda la ayuda que pudimos hasta que llegó a su domicilio. Quiero hacer dos recomendaciones y es la primera a todas las personas que visitan el mercadillo, los miércoles y los sábados, que extremen las precauciones en cuanto a bolsos, carteras y demás. Que eviten los lugares donde haya aglomeraciones de personas, que lleven los bolsos cerrados y si es posible en la parte delantera. Y también estamos recibiendo alguna que otra llamada de personas mayores que dicen que les tocan en sus domicilios para el tema de cambiar la luz, cambiar el gas y demás. A esta hora la policía local no tiene ninguna notificación de ninguna empresa que esté haciendo ninguna campaña en Novelda. Por lo tanto, recomiendo sobre todo a las personas mayores y a las personas que vivan solas, se abstengan de abrir la puerta a aquellas personas que no conozcan, que les ofrezcan servicios y demás. Generalmente, las personas que vienen a solicitar realizar un trabajo puerta a puerta para el tema, por ejemplo, del gas, vienen previamente aquí, nos informan, nos dicen de qué empresas son, dejan una fotocopia de la autorización o del carnet, los tenemos localizados e incluso nos dicen la zona en la que van a trabajar. Y repito, al día de hoy no hay ninguna autorización ni ninguna solicitud. Por lo tanto, es de suponer que todas aquellas visitas que tengan estas personas suelen terminar en estafa. Sobre todo, no abrir la puerta. Muy bien, muchas gracias.